Una de las características fundamentales de un buen líder es su porcentaje de bateo al tomar decisiones. Un buen jefazo decide de forma lógica, analizando las opciones disponibles y optando por la que suena mejor. Y por ende, va a tener más aciertos que fallas al decidir. El lado opuesto de la moneda son los líderes ineptos que deciden en base a creencias inamovibles y generalmente con poca o con nula información. Trump nos acaba de dar un ejemplo perfecto de cómo tomar una mala decisión. Ahora ya sabemos que sus asesores le presentaron varias opciones respecto a cómo responder a las recientes agresiones de Irán contra Estados Unidos. Y matar a Sulaimani era la peor de todas. Según el New York Times, los asesores le incluyeron tan solo para hacer que las demás alternativas se vieran mejor. No contaban con la ineptitud del señor Naranja. Eligió la peor opción. Y ahora el mundo probablemente va a tener que aguantar las consecuencias. En México, en México nuestro presidente no canta nada mal a rancheras. Por eso canceló Texcoco y optó por un plan inoperante e incómodo de tres aeropuertos limitados. Por eso va por Dos Bocas y por el Tren Maya, a pesar de la evidencia detallada de que van a ser elefantes blancos. Por eso cancela la competencia en petróleo y la electricidad para intentar rescatar el terrible y fracasado pasado monopólico de Pemex y de la CFE. Por eso destruye instituciones y avances logrados en el país. Y ahora México va a tener que sufrir las consecuencias. ¿Cómo puede un líder tomar buenas decisiones en la política o los negocios? Te propongo una receta de cinco pasos. Primero, informarse de los asuntos con precisión, con detalle. Segundo, contar con un equipo heterogéneo de colaboradores. Alejarse de los clones del jefazo y claro, de los yes men. Tercero, debatir bien. Hacerlo sobre ideas y no sobre personas. Hacerlo con datos y con un análisis lógico. Cuarto, elegir la mejor idea. Y ojo, no necesariamente la del jefazo. Y finalmente quinto, medir resultados y ajustar en el camino. Reforzar lo que funciona y corregir lo que no. Hombre, no es física cuántica. Un proceso adecuado para tomar decisiones mejora el porcentaje de bateo de cualquier líder. Esto es algo clave en la era de la disrupción, donde la velocidad de cambio es la constante. Tiempos donde elegir la peor opción es el mejor camino al fracaso corporativo o al precipicio económico y social.